¡Otro, bebé! ¡Qué bonito suena, vieja! ¿Sabe la verdad? Tómele, viejo, tómele la verdad ¡Ya! Muy alegre, muy sencillo soy Voz de mando, la que porto yo Somos de las cuatro y mis muchachos están al topo Y aún recuerdo la primera vez que pa' que el superó En San Pancho donde yo me creé Y de las calles yo me heredé Tirando la trece al barrio y en la maña me enredé Y ando al cien con los patrones, siempre depiendo el cártel Y bien rezo me puse a chambear Y pa'l metro donde fui a parar Y se canen por enterando y mi hijo ocupó mi lugar Y ahora otra vez laburando nadie me puede fallar Ya no hay ni pa' dónde hacerse Bien metido en el ambiente Cual que me respete, mi respeto yo le doy Y donde cuatro me posieron Los mares no me cayeron La alegramos porque mi chaparra firme se portó Ya cabrón que abre los cinco ahora duerme en el panteón Cálese mi... Su compa juega Furos, corridos, bombados viejo ¡Otro cabo viejo! Compa Gavet Aquí rijo a la mafia viejo Si o no compa Así nomás Fal que quiera pegarle al panal Las avisos tienen que torear Se la pegan de macizos y nomás saben hablar Mientras yo sigo en lo mío pilas para trabajar Siempre le doy gracias a mi Dios Se ven que me cuida a dónde voy Ya ni pa' qué lamentarme la vida la escogí yo Siempre con la frente en alto voy pa' una nueva misión Si me empiezo no hay vuelta pa' atrás Bueno, duro, pues me ando a amenizar Calo la banda pa' rato y esto no va a terminar Disfruto mi vida, pues sabrá Dios cuando irá a caguar La perversa de mi padre Me convierte en hombre grande De palabra y de respeto siempre seré yo Bien cuidado en todas partes No es placa con paz en jale Y al putazo con el rayo Sabe firme estoy Y yo seguiré aquí bateando, dirigiendo mi equipo Siempre activo ese lema que maneja aquel viejo Ay, 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 agua ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!